Mira dentro de ti, no lo has olvidado. ¿Recuerdas cuando imaginabas viajar a las estrellas? La Comunidad Valenciana tiene esa magia y muchas otras historias para ti. Como la de Lucía, que quería saber cómo nacen los caballitos de cristal y cómo una bola de fuego se convierte en un objeto increíble. O Jaume, su mundo de chocolate, un lugar con un montón de sabores que descubrir. Y Alejandro, que le gustaría ser astronauta para montar en una nave y caminar por el espacio exterior. David conocerá los misterios de un gran palacio, descubrirá los secretos del vidrio y pintará los objetos más divertidos. Miguel caerá en un universo de dulces, turrones, peladillas y el mazapán más sabroso. Y la aventura de Claudia, que sueña con llegar a ver todas las estrellas y las galaxias más lejanas. No sueñes más. Vive la Comunidad Valenciana con los tuyos. Rutas turísticas inclusivas. La Comunidad Valenciana también para ti.